¡Suscríbete al canal! Sobría 14 días sin una mina de oro Mata a 9900 monstruos en una partida, no en demo Mezcla un poquito muchísimos géneros, ya lo veréis, está chulo Me recuerda un montón a Heroes Hour mezclado con... Iba a decir Kingdom Rush, pero no sé si Kingdom Rush sea la mejor definición Bueno, ejemplo mejor dicho, no definición Ya lo veréis, está bastante chulo Vamos a jugar con... ¿Dónde voy? Espera un momento, ¿esto es un caballo o un conejo? ¿Qué es esto? Caballero, tipo defensivo, perfecto para iniciarse Raza humana Partida... Dios, las piernas como me duran un montón Partida cero del ejercicio, ¿vale? No es que esté mal hoyo ni nada No desbloqueado, vale Pues nada, caballero No tenemos subido nada Tenemos progresión roguelite Como si fuese un North Survivor, ¿vale? Cuando acaba la partida, pues desbloqueamos un poquito más de daño La vida, etcétera, etcétera Para que cada rune, que es un poquito más lejos Esto está bastante guay ¿Vas a jugar? Estoy grabando, ¿tengo audio? Sí, ¿no? Día 1 Tenemos un reino Tenemos un reino y tenemos que defenderlo de los enemigos, ¿vale? La entrada es esta Aquí es donde tendremos que ir focuseando Es donde tendremos que ir concentrando nuestra armada Nuestras fuerzas y nuestras defensas Para evitar que vengan del norte, ¿vale? Los enemigos vienen de aquí arriba Vienen de los bosques, del río, etcétera, etcétera Vienen diferentes tipos de unidades Cada día que pasa Cada día que pasa vienen unidades más fuertes Lo típico, ¿no? Y aquí abajo tenemos nuestro reino El cual iremos progresando también Podemos ir mejorando cosas Edificios, minas de oro, etcétera, etcétera Para ganar oro y poder contratar unidades Y también para mejorar nuestro héroe Cada noche hay que descansar para esperar al día siguiente Y al día siguiente, a tal hora, vienen las tropas enemigas, ¿vale? ¿Cómo podría desaparecer todo? Bienvenido a Super Fantasy Kingdom El primer paso en cada carrera es colocar la taberna Cada carrera, cada run Está traducido con Google Traductor Si desea volver a leer esto, a clic en la tarea Ok En la tarea Es full Escúchame, está traducido con Google Traductor Pero yo lo agradezco Espérate, está un poco baja la música, ¿no? Ahora Vale ¿Qué hay que hacer? Almacenamiento, cuatro de leña, no sé Vale, es lo que tengo, ¿no? Tengo dos de madera, pocho ¿Aquí construir la taberna aquí? Sí Los recursos se pueden usar después de que hayan sido llevados al castillo En su lugar solo se almacena comida en la taberna Ahora necesitarás madera Haz clic en otro espacio grande y seleccionas almacén de madera Vale, otro espacio grande este, ¿no? Ok Los trabajadores eligen qué trabajo tomar por su cuenta Solo decides cuántos trabajos hay disponibles en un edificio Si un trabajador no puede encontrar un trabajo libre y posible Ayudará a llevar en su lugar Pulsa el cursor sobre el almacén de madera ¿Y qué? Leñadores ¿Dónde veo la cantidad de trabajadores que tengo disponibles? Mantén presionado alterno Vale, en el mando Para ver cuántos trabajos se han asignado en todos los edificios Ahora tienes que esperar que el trabajador tala algunos árboles Para acelerar las cosas Se necesitan más trabajadores, vale Ah, mira, aquí hay uno Pues aquí convendría poner uno, ¿no? Ah, mira, puedo hacerlo así Es lo que me está diciendo con la rueda Pero es que no sé cuántos trabajadores tengo disponibles Es lo que no sé ¿Puedo construir una casa? Me pide cuatro de madera, vale Voy a poner tres La mañana ha terminado y los monstruos comenzarán a atacar tu aldea Tus unidades atacan una vez que los objetivos están dentro del alcance Puedes ver el alcance de una unidad cuando pasas el cursor sobre ella mientras la arrastras La unidad La única unidad que tienes ahora es tu héroe Gana experiencia cuando arrastras los monstruos Cuando tu héroe muere, pierdes Vale, el héroe es este, ¿no? Ese es el rey Ahí viene, ¡eh! Viene Peña Puedo acelerar con la F A ver Construir una casa, espérate Empiezas con un trabajador y un caballo Cada casa otorga un trabajador adicional Los caballos solo pueden transportar recursos Después de la madera necesitarás piedra Ok Ah, mira Solo tenía un trabajador Vale, lo he quitado de aquí, supuestamente, y lo mando a la taberna Ahí está Vale, ok, ok Trabajador inactivo, ceros de dos Ok Mira mi héroe A ver, a ver, a ver Aquí está el paso del día Once de salud Trece de escudo Ok Cero estrellas Movimiento caballería Ataque Roll Tres de cien ¿Qué me da? Uno de experiencia Da una experiencia cada esqueleto Qué poco Derrata los monstruos restantes Mira, lloro Vale, quiere entrar en mi reino, ¿lo veis? Ya estaría, ¿no? Eso es un lobo Vale, ¿se acaba el día? Sí ¿Y ahora? Día uno Muertes Once Cero fugas Cero muertes Gloria Uno Brutal Caballero Cien por ciento de la vida, supongo, ¿no? Ja, ja Vale, día dos Ocurren eventos y todo, está guay Mi amigo ¿Quién eres, amigo? Solo un viejo olvidado Vengo con ayuda para el reino Aquí tomo uno de estos ¿Gratis? Elige una unidad Cíclope Maravilla tuerta Se va a poner peludo el hombre lobo Mediano Pequeño en tamaño Grande en corazón Un hobbit, ¿no? Vale, este es Movimiento infantería O sea, pie Ataca a distancia Cuerpo, cuerpo Cuerpo, cuerpo Daño Daño Soport O sea, support Voy a llamar el hombre lobo, ¿no? Tu nueva unidad se colocó en el banco La mayoría de las unidades no pueden atacar desde el banco Sino que deben colocarse en el campo de batalla Arrastra uno de los espacios libres junto a tu héroe Las unidades ganan experiencia cuando comen en la taberna No les gusta dormir con el estómago vacío Asigna trabajo a la taberna para obtener vallas Ok A esto de aquí, ¿no? Están como... Están mojados ¿Qué les pasa? Por la lluvia, entiendo, ¿no? Vale, tengo que construir una taberna Una cantera ¿Dónde lo hago? Aquí Aquí fuera no puedo El castillo solo puede almacenar una cantidad limitada de recursos Para aumentar su capacidad de almacenamiento Debes repararlo Reparar Dos almacenamientos Ah, tres de piedra Ok Vale, pues necesito una casita nueva Previa madera ¿Cuánto costa la casa? ¡Ocho! Mierda Vale Vale, a ver el combate Hostia, pero vienen muy rápido los enemigos, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué le ha lanzado? Lanza como un lobo, ¿no? O sea, en lugar de atacar él Lanza un lobo Se transforma en un lobo Se transforma en un lobo Y muerde en un área que aplica sangrado Desbloquea habilidad especial con la bruja Dos de oro Hombre lobo A ver el ataque Ah, no, se lanza él Vale, pero queda aquí como el fantasmilla Que es su posición original, ¿no? Vale, necesito una casa, tío Wow Igual debería quitar de aquí Espérate El caballito, tú Vale, ya puedo repararlo, ¿no? Ahora sí Construye caminos para explorar el mundo Y expande tu aldea Hasta convertirla en una ciudad En expansión Son permanentes Pero requieren cierta cantidad de gloria Haga clic en el botón De la parte superior derecha Para ingresar el modo de construcción de carreteras Luego seleccione la flecha Donde desea expandirse A ver Ah, me pide gloria Vale No puedo expandir nada, ¿no? Es para poder construir más cosas Es permanente O sea que Se mantiene para la siguiente rune, ¿no? Oye, ¿este también sube de nivel? 0 de 3 Sí ¡Eh! Me está gustando, tú Me está molando lo que estoy viendo Me está gustando mucho Sale la luna Los monstruos se enfadan Espérate, esto me lo tanqueo, ¿no? Sí Mata 13 monstruos en un día Toda la maldad ha sido derrotada Vale Mira, aquí tengo vallas El hombre lobo ¿Dónde está mi héroe? Solo está él Hombre lobo El hombre lobo se lo ha marcado mucho más que el caballo Hombre, es que el hombre lobo llega más rápido, ¿no? Los enemigos, parece Asientos Tus unidades entran en la taberna en orden aleatorio Siempre elegirá la comida más valiosa para ellos Cada tipo de comida vale una cantidad de experiencia Vallas 1, pescado 2 y pan 3 Cada raza tiene una carne favorita que las otorga 5 Cualquier otra carne, solo 2 Durante la noche todas las unidades y los héroes recomiendan toda su salud Eh... ¿Tengo que marcar algo? Ah, no, simplemente es lo que... Vale Asientos No sé, no sé muy bien Se ha marcado todo Construye un camino Vale, pero necesito antes una... ¿Y este perreto? Ok, eh... Supongo que tengo que construir uno de estos Ah, mira aquí Ah, me falta la piedra Ahí está La trae ahí Ahora sale el caballito Viene a buscar el terreno... El recurso Se lo lleva Ok, ahora puedo Para sobrevivir necesitas más unidades La forma más fácil es construir carreteras Hasta el hogar de una unidad humana en el castillo Ah, esto de aquí en el mundo Allí puedes comprar y mejorar su unidad Expand hasta que encuentres unidad y cómprala Guap Ahora puedo expandirme por aquí Piedra Uh... Mina de oro Aserradero Molino Panadería Cervecería Horno Establo Cementerio Campamento Asedio Portal Torre elemental Guap ¡Qué completo! Mediodía Los monstruos se acercan Vale, quiero... ¿Cuánto me pide esto? Uno de piedra Vale, con calma Necesito más gente, tío Vale, puedo hacerlo, eh ¡Ajá! Reconstruye para iniciar con... Pie 5 de oro No tengo oro, ¿no? Así que tengo Vale, espérate un momento Esta... Esto es una persona O sea, un jugador Momento ¿Hago esto? ¿Esto qué es? ¿Es un druida? Compro una unidad Ah, me faltan 4 Vale, es 4 de piedra Vale, mira Puedo construir una casita Un trabajador nuevo Ok Y ahora tengo 2 trabajadores aquí, ¿no? Genial La siguiente casa ¿Cuánto cuesta? 16 Bueno Poco a poco, ¿no? Hostia, empieza a venir ya mucha peña, tío Por ahora me los tanqueo, eh Supongo que los enemigos no me atacan Hasta que estén aquí ¿No? O sea, cuando vas a por ellos No te hacen nada Sino cuando llegan aquí Y pegan a la... A la localización De donde... Original Donde está el personaje ¿Sabes? Dormir Vale Ah, paso a paso, supongo, ¿no? De lo que pueden hacer en taberna Compro una unidad ¿Cuánto costaba piedra? Costaba 4 de piedra ¿Igual deberíamos quitar uno aquí de madera Y dárselo a la piedra? Sí, ¿no? Mejor Vale ¿Dónde está el otro cantero? ¿Dónde está el otro cantero? ¿Dónde está el otro cantero? Cuesta 4 eso Ah, y el mundo se... Hostia Que el mundo... Oh El mundo se va abriendo Uy, qué chulo, tío Vale Tengo 4 ya Comprar unidad También hay pequeños lugares de construcción en el mundo Allí puedes desarrollar la tierra Para obtener más recursos iniciales Para carreras futuras Runs futuras El costo del tesoro aumenta cuanto más lo haces Reconstruye cualquier recurso Vale Supongo que tendría que expandirme primero hacia la derecha, ¿no? Mira la carreta Atardecer Los trabajadores se van a su casa Dura muy poco el tiempo Muy, muy, muy poco, ¿eh? Hostias Unidad derribada Una unidad fue derribada Ya no puede usar sus habilidades ni moverse Pero no te preocupes Puedes recuperarla Por la noche las unidades abatidas entran primero en la taberna Siempre que contengan algún tipo de alimento Se recuperarán por completo, ¿vale? Sin embargo, no tienes ninguna experiencia de ello Puedes construir el cementerio para mover unidad derribada fuera del camino Ah, que tenía este tonto aquí Y no me había dado cuenta Vale Que fail Está el tonto ahí, tío No ha entrado, ¿no? El hombre lobo se ha quedado ahí tirado Ahí está Está herido Ok Día 5 ¿Ya está recuperado? Dos de tres ¿Cuánto les queda? Mira, está subido el nivel ¿Y tú? A ti te queda un poco, ¿no? Vale, ¿cómo va la vaina? ¿Qué necesitamos hacer? Reconstruir un recurso Entiendo que el recurso es este, ¿no? Pero para eso tendríamos que expandirnos por aquí Qué guay, como vas descubriendo el mundo Me encanta ¿Y esto? Hey, amigo Ven aquí ¿Cuál puede ser el problema? Mi carro se averió Ayúdame a arreglarlo Tres tablones Hostia, para eso nos hace falta el aserradero, ¿no? Reconstruye para iniciar con piedra extra Vale Piedra extra en las próximas partidas Aserradero La gloria no es un recurso para gastar Sino que representa lo bien que lo hiciste en el combate Obtienes una gloria por cada 10 monstruos asesinados Pero pierdes una gloria por cada 10 fugas Y dos Por cada unidad que muere Vale, muere La gloria se pierde cuando el reino deja de existir A continuación necesitará tablas Los tableros se hacen de madera en el aserradero Ok ¿Y esto? 19 Vale Ay, perdón Aserradero Dale Ahora puedes producir tableros para construir una mina de oro La mina de oro no solo te permite extraer mineral de oro Sino que también puedes actualizarla para desbloquear al geólogo Puedo encontrar nuevos yacimientos de piedra y minar de oro Construir una mina de oro Vale, pero para la mina de oro me hace falta expandirme para un lado Aquí esto, ¿no? Mina de oro Me hace falta 3 de piedra y 2 tablones Vale, pero para eso me hace falta una casa 16 de madera Vale, lo quitamos aquí y lo ponemos aquí Vale, expandirse, mira Cuesta 3 de gloria y 1 de piedra A ver Es una unidad nueva, ¿no? Reconstruye para iniciar con trigo extra en próximas partidas Trigo extra ¿Y esto qué es? Pila de leña Invita a huéspedes para que vivan aquí por esta partida ¿Cómo es esto? No he entendido muy bien para qué es esto He cogido madera, ¿no? Ahí Aquí hay una unidad 1 y 4 de gloria Hostia, ¿y estos bichos azules? Hostia, cuánta peña, tío Yo esto no me lo paso, ¿eh? Ni de coña, vamos Se lo han cargado al hombre lobo ya Es muy débil el hombre lobo Este tío pega anaria, es buenísimo Vale, anda Pua, se lo han cargado también Vale, normal, toca perder Supongo que es imposible pasárselo en la primera run A ver qué pasa ¿Y esta bruja? Lo van a reventar todo Derrotan al día 5 con 3 glorias Ganado 19 de oro Gracias por... Vale, por el juego tal Entonces, ahora supongo que podremos Esto está... vale, sin bloquear Invertir Tengo 19, no puedo invertir en nada ¿Qué es cada cosa? Aumentar la dificultad en 1 Ah no, en un día por cada rango ¿What? Aumentar el alcance del imán de tesoros En 30 metros por cada rango Resucitación Cada rango tengo un relanciamiento adicional Cada rango tengo un elixir Vale, si tuviese más oro Podría invertir, por ejemplo Aumentar el día de un 5% por rango Aumentar la vida, ¿no? Del héroe Aumentar su escudo Probabilidad crítica Vale Pero a ver si se mantiene lo que hemos desbloqueado Mira, se mantienen los caminos que hemos desbloqueado ¿Por qué estoy vivo de nuevo? Y mantengo todo lo que... vale Todo lo explorado lo mantienes Está genial Esto hay que... hay que contratarle, ¿verdad? 4 de piedras, ok Vale, entonces lo primero que hay que hacer es una casa Entiendo, ¿no? Ah no, la taberna es lo primero Y luego el almacén de madera Y luego una casita Me pide 4 Vale No, necesito la cerradera, bobo Ahí está Pide madera, venga A ver cuán lejos podemos llegar ahora Aunque estoy más o menos igual, ¿no? Que al principio Vale, casita el trabajador Supongo que aquí A recoger vallas Pero creo que el tiempo pasa demasiado rápido, ¿eh? Me parece que es la única crítica que puedo hacer ahora mismo Porque todo lo que estoy viendo me está encantando Pero... El tiempo va muy rápido, yo creo ¿Qué es lo que tiene que hacer yo? Cantera Bueno, pero antes de la cantera me hace falta otra casa, tío ¿De qué me sirve la cantera si no tengo trabajadores? ¿No? Debería poner otro trabajador aquí Señora Deje lo que está haciendo usted ahora mismo Y vaya a picar madera Ah, pero habría que Aumentar esto, ¿no? No pueden... Mina de piedra Pues nada No pueden almacenar más madera Entonces tengo que quitar uno aquí Y poner uno aquí Para poder mejorar el almacenamiento Es lo que hay que hacer siempre, parece O sea, hay pasos que tienes que hacer cada día Vuelve a venir, viejo ¿Qué está sucediendo aquí? No puedo decirme Desperté como tú ¿Podemos repetir? Y aprender Quizás esta vez el destino esté de tu lado Unidades nuevas Escritor de runas Bound to be wild Esqueleto Tiene pinta de mierda de esqueleto, ¿eh? El hombre lo me gustó Ataque de magia Vamos a pillarle al escritor de runas ¿Vale? A pillarle a él a ver qué tal Vale Mejor así, ¿no? ¿Cuánto costaba esto? Tres Vale, venga Me hace falta eso, rápido Ahí va el caballito Es que ya es medio día Va muy rápido todo La piedra Vale Ahora sí puedo Bueno, va a seguir así Empezar con más piedra extra Esto está genial Esto estaría muy bien hacerlo, ¿eh? Esto es empezar con trigo Esto es empezar con piedra Empezar con leña Eso no lo había visto ¿Cuánto? ¿Cuánto quita el mago? Quita súper poco, ¿no? Quita cinco el mago Cuatro, cinco Bueno, quita como el este Vale, tenemos una casa extra Voy a ponerle aquí El trabajador Por ahora Creo que no me hace falta tabernero Vale, perfecto Bueno, sí me hace falta Porque hace falta comida Voy a quitarla de aquí Y ponerla aquí Lo siguiente entiendo Que es otra casa Vamos a empezar con leña, ¿eh? Vamos a elegir la leña ahí Y me falta una de piedra Para contratar a este pavo Vale, y tendríamos tres unidades Con las cuales podemos aguantar Un poquito más, ¿no? A ver la piedra ¿Cómo se podía expandir el caballo? O sea, ¿cómo conseguir otro caballo? Ah, más Más Con más trabajadores, ¿no? Creo que era con más trabajadores ¿Cierto? Cero de tres Uno de tres La experiencia la ganaban Cada noche que pasaban En la taberna, ¿no? Y este gana matando unidades Uy, que poco le pegas Vale, doce de oro Quiero quince, ¿eh? Para empezar con madera La próxima run Ah, que el rayo salta Entre los enemigos Uh, muy cheto eso Vale, mira, quince Leña extra en la siguiente run Genial eso Uh, me mola un montón Que el rayo se Pegue entre varios Eso está guapísimo ¿Y este cristal? Vale, está cubierto todo Perfecto Mejorar A ver Mejorar unidad ¿Y tú? No puedo mejorarle Ah, con piedra Pero espérate un momento ¿Puedo o no puedo? No me queda claro No me deja mejorarla Esta sí, con oro Aquí pone que puedo Mejorarla con piedra Pero parece que es mentira ¿Han ganado experiencia? Sí han ganado experiencia Vale Necesito entonces Una casa, ¿verdad? Convertiré en una mina De piedra por cinco ¿Cómo? Convertiré en una mina De oro Ah, mira Piedra Eventos mundiales Hay lugares especiales En el mundo Donde pueden ocurrir Eventos aleatorios Pueden ser recursos gratuitos Reliquias, visitantes O monstruos que los bloquean Están marcados Con una X roja Debes asegurarte De limpiar esos lugares Regularmente La posibilidad De eventos mundiales Aumenta cuando más De ellos están disponibles Ah, mira ¿Y la bruja esta? Puede ir aquí Eh, unidad nueva ¿Qué es esto? Mejora piedra misteriosa Para iniciar con un urbe extra En próximas partidas Vale, pero Creo que Las cosas En las que puedes interactuar Deberían estar resaltadas Para poder ver Porque si no Estás cliqueando Como un loco Salvo las parcelas ¿No? Empezar con trigo Empezar con trigo Empezar con trigo Pila de leña Esto no sé lo que es Tío Ah, simplemente Es madera ¿No? Pero cada cuánto Me dan esa madera Y no la he podido almacenar Toda De hecho No puedo construir Otra casa Vale, ¿cómo lo puedo mejorar? Me pide oro ahora ¿Y cómo construyo la mina? Granja Con ese trigo No quiero eso, ¿no? Era con tablones Vale, pues al cerradero Pero me hace falta Más trabajadores ¿Cómo puedo conseguir Más trabajadores? Ahora tengo cuatro unidades ¡Qué bueno! ¡Hostia, al alcance Que tiene este cabrón! ¿Pero a quién disparas, bobo? ¡Catorce! ¡Hostia, al ballestero Es Jesucristo, eh! ¿Y puedo contratar a otro? Me pide ocho Tu primera unidad Acaba de subir de rango Puedes subir de rango Unidades con recursos Cuando obtienes Múltiplos de una unidad ¡Ah! Para evolucionar una unidad También necesitas suficiente gloria Para invitar a su familia al reino Subir de nivel Aumenta las estadísticas Mientras que subir de rango Mejora las habilidades activas Y pasivas Reduce ¿El qué? ¿Reduce a qué? Que se supone que ha reducido Mira, piedra ¿Hara madera por ahí tirada? Frutas Oro ¿Qué pasa? ¡Héroe nivel 2! Que ha ganado vida Daño y un poquito de todo, ¿no? Siete de daño ¡Wow! Y este va a subir en mañana Al descansar Va a subir de nivel Vale, ¿qué es lo que tengo que hacer, gente? Es que aquí no hay trabajadores ¿Cómo lo hago? Trabajador inactivo 0 de 3 ¿Cómo pongo trabajador? Asignar trabajador Vale, supongo que tengo que quitar aquí el trabajador Y ponerlo aquí, ¿no? O sea, dejar de recoger madera Para poder tener los tablones Y con los tablones construir lámina de oro Etcétera, etcétera, ¿no? Sí, el ballestero Tiene la puntería En el ojete La tiene Piedra En pie 19 Tiene la puntería En el ojete, loco Da una de cada tres flechas Vale Ha sido de nivel el mago, ¿no? No ha ganado nada Ah, es verdad Level 2 sube esto Y el rango sube las habilidades Ok Ah, reduce En 1,4 Sus habilidades, ¿no? El town y el stab Ok Vale, ¿tú qué pedías? Madera para mejorarte, ¿no? ¿Y tú? 16 Dios Ok Pues vamos a convertir Los tablones La mina de oro me pide 3 de piedra Que la tengo Y 2 Vale, un tablón más Un tablón más Ahí viene Ahí está Mina de oro Mejorar Mejorar almacén de madera Para desbloquear el guardabosques Un trabajo especial Que plantará nuevos árboles En los espacios salvajes circundantes Para actualizar un edificio Simplemente haga clic en el edificio Y lo van a actualizar Este es el último paso del tutorial Por lo que puede esperar Hasta que necesite más madera Vale, entonces Lo que quitaremos Es a este de aquí Y lo pondremos aquí A recoger oro, ¿no? Geólogo Vale Y ahora con el geólogo O sea, perdón Con la mina de oro Podemos mejorar el almacenamiento Para poder llegar a tener Una casa más ¿No? Pero las casas ¿No se podrán mejorar? No sé, no Esta fue la noche En la que morí, creo, ¿eh? Mira Podemos tener Piedra extra De puta madre Piedra extra De puta madre Piedra extra, chicos Hostia, cuánta peña Hero Great Shield of Mankind Ataca más rápido Dos de... ¿Qué? Defensa Todas las unidades Los ataques golpean Una pequeña área Más 50% de daño Unidades Con toda la defensa Inspirar Voy a poner esto Y porque ha subido De categoría Me ha matado alguien Me ha matado el ballestero El ballestero es un trozo de mierda ¿Eh? Defiendo la luz ¿Eres el héroe de antaño? ¿Cómo puede ser esto? No hay tiempo para explicar Llévate uno de estos monstruos de mí El destino de todo el reino Puede defender de ello No puedo No tengo nada No, gracias Qué pena No he podido Actualizar el almacén de madera Taberna Mira, puedes poner PS What? Añadir cámara Con trigo y maderas Vale, el de madera ¿Cuál era, coño? Mira de oro Ah, joder Es este, joder Guardabosques Planta nuevos árboles Almacenamiento Con cinco de piedra Vale Después de desbloquear Un trabajo especial Puedes activar Activarlo Para hacerlo El cursor Y presiona Ok Los próximos pasos Incluyen la fundición de oro La mejora de las unidades Y la obtención de un poco de trigo Recuerda explorar el mundo Guardabosques Leñador Vale Almacenamiento Mejorado ¿Cuánto puedo almacenar De cada cosa? 16 máximo De madera Vale Pues Necesito madera Tío Voy a quitar el oro Y voy a ponerlo aquí Pero supongo que no No guardabosques ¿No? Sino Leñador Este es el guardabosques Creo Vale Supongo que tiene que plantar Algunos árboles nuevos ¿No? A ver Ah, míralo No Este es el minero O sea que los recursos Son finitos Ah, no Este es el leñador Había un Picharraco aquí Míralo Madera Vale Tengo uno En la taberna Que le hace falta Leñador Y el minero Pero el tema De De los trabajadores Es duro ¿Eh? Hostia Se ha comido 13 Este Está en la shit Vaya Vaya Hostia Está casi muerto ¿Eh? Puedo hacer así ¿No? Para cuando lo vayan a matar Y tal Lo oculto Mira Este El héroe va a subir De nivel otra vez Level 3 El héroe está roto 11 de daño Pega ahora Vale Los trabajadores Ya no trabajan ¿Qué es este 1? 5 lingotes Potencia todas las unidades Murallas Con 10 piedras Pues mira Deja la cantera Y ponte a pillar madera Tú también Es que hace falta Mierda Me ha matado el héroe ¿Ah, no? Ha subido nivel Héroe del 4 16 de daño ¿Cuánto pegas? 24 Le ha pegado Estoy aguantando muchísimo 41 de oro Tengo Vale Supongo que lo suyo sería Expandirnos Expandirnos por algún lado 1 de piedra 5 de gloria ¿Y para allá? Tus muertos 1 de piedra 5 de gloria Vamos a expandirnos Para acá Uy, puede ser aquí también No, esto es para Hacer más ¿Y esto? 1 y 5 A ver Ah, para una Vale ¿Y por aquí? Vale ¿Esto qué es? Mejora aldea Para iniciar con Un trabajador extra Necesito eso, tío Necesito eso, eh Como sea ¿Qué coño es eso? Un pulpo Hay que sobrevivir Esta noche Como sea, gente ¿Esto es un boss? ¡Rey Goblin! Creo que me lo cargo, eh Si hace eso nada más Me lo cargo Un puto boss Este juego es increíble Me lo cargo Me lo cargo El mago está roto Está roto el mago, eh Cofre Elige tu recompensa Luz sagrada Más 100% De Ataque Y no sé qué En contra Objetivos provocados ¿Qué? Golpear objetivos Mojados Con rayo Aplicar electrocutar Uh, eso me renta muchísimo, ¿no? Flechas metálicas Más uno de daño máximo Para... No Conductor Con las reliquias Puedes personalizar tu construcción Aún más Si no se indica lo contrario El efecto se aplica a todas las unidades Algunos objetos pueden subir de rango Cuando los obtienes varias veces Puedes encontrar sus reliquias En la parte superior izquierda Pulsándola ahí Para... Vale, a ver ¡Buah! Eso le viene al mago ¡Que flipas! Y podemos tener ya esto 500 más Podemos tener un trabajador más En la próxima partida, ¿no? Al iniciar ¡Uh! Tío Este Derrota al primer jefe Apoya al pueblo Toda la maldad Se va rotada Esta Que te cagas Este juego ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué es tan bueno este juego? Vale Y tengo una casa ya Y tenemos Un trabajador extra ¿Por qué pone 12 de 4? ¿Por qué inactivo 12 de 4? Ahora, vale ¿Cómo que es 0 de 4? ¿Dónde está el otro trabajador? ¡Ah! El guardabosque es este de los cojones ¿Qué está plantando por ahí, no? ¿Por dos recursos? ¿Cómo que por dos recursos? ¿Qué está pasando? O sea, está replantando Para no quedarme sin arbolillos Vale Comidas totales 8 Vale Ahora mi pregunta es ¿Qué hacer? Por ahí es muy caro Expandirse Por aquí sí puedo, eh Y por aquí también A ver Una iglesia A ver Vallas extras En la próxima partida La iglesia Esto es una unidad Un clérigo Unidad de apoyo Curar Brutal Se contrata con un trigo Y por aquí también puedo, eh Empezar con piedra En la próxima partida Minerales de oro En la próxima partida ¿Y esto? ¡Ey! Un nuevo cliente Entra, entra ¿Qué es este lugar? Mi hogar Entra y relájate Cartógrafa ¿Quién ataca hoy? Dinosaurios Level 7 ¡Onda! ¡Ah! Te dice lo que va Las unidades que van a venir Mira los dinosaurios Son de nivel 7 Aquí hay una quest 23 de gloria Para expandirse por ahí Oye, ¿y esta vieja? No puedo hablarle ¿Qué es esto, tío? Gente, ¿y este juegazo? Estoy flipando, eh ¿Cuánto pides tú? 16 de piedra ¿Y tú pedías cuánto? 8, ¿no? Toma Una estrellita Dispara 2 ¿Pero quieres acertar, pedazo de mongolo? ¡Que te matan! ¡Que te matan! ¡Que matan al mago! Ah, mataron al mago Hostia, pero es que tiene la puntería En el ano, eh Metida para adentro Pero ¿Qué hay que hacer aquí? Vale Entonces nos hace falta, por ejemplo Horno de fundición Transforma mineral de oro En lingotes Pero claro, para eso me hace falta Oro lo tengo ya En la cantera no tengo a nadie, ¿no? Pues mira, voy a quitar el guardabosques Y voy a ponerlo aquí Es que si no Hostia Hostia, mierda No me di cuenta 33 de oro Qué guapo, qué guapo está, tío Esto no está disponible en la demo ¿No? Sacrificó una unidad A ver Y ahora puedo mejorarle porque tengo 52 Puedo aumentar 5% el oro Eh, perdón El daño que realiza Subirle la vida La defensa Defensa física 5% Defensa mágica Retroceso Rango O sea, puede ser así ¡Pum! Un poquito de daño extra, ¿no? Y un poquito de vida también Nada, chicos Juegazo, eh Super Fantasy Kingdom En cuanto salga el juego completo Lo traeremos a este canal Al secundario también Y posiblemente lo juegue en directo Me ha parecido una pasada de juego Una pasada Súper completo Súper divertido Satisfactorio en la progresión Porque lo que haces en el mundo Se mantiene, ¿sabes? Entonces, la siguiente run Ahora empezamos Con un trabajador extra, ¿no? A ver Deberíamos empezar con... Si psico vivo Tal vez ella también Ahora tenemos dos trabajadores ¿Sabes? Qué guapo Está, tío Está de puta madre Espero que os haya gustado Dejate un pedazo de like Chao Chau Chau Y Chau Gracias por ver el video.